Aquí lo que tuvimos fue una guerra financiada por poderes extranjeros. Pero la sangre, el sufrimiento, de nuevo lo puso el pueblo salvadoreño. Y ambos bandos, los de un grupo y los del otro, no estamos tomando bandos, simplemente es un análisis sobre la realidad del país que es indebatible. O al menos irrefutable. Ambos bandos, por igual, nos decían que esa era la solución a nuestros problemas. Los que financiaban la guerra nos decían que esa era la solución, que nos estaban financiando para ayudar a nuestro país. Y que eso era lo mejor para nosotros. Y muchos salvadoreños que se sumaron a la lucha del FMLN para ir a matar, dejaron a sus familias, agarraron un fusil. Niños de 10, 11 y 12 años que se fueron a matar, que no tuvieron niñez. Muchos murieron en la guerra, pero incluso los que sobrevivieron no tuvieron niñez. Porque a esa corta edad fueron a matar, en lugar de estar jugando y aprendiendo. Como sí lo hacían en el primer mundo. Sus niños jugaban, mientras nuestros niños se mataban. Los dos bandos de esta guerra internacional nos vendieron que ese era el mejor camino para una vida mejor. ¿No es cierto? Es una realidad irrefutable. Pero la historia nos enseñó que nos engañaron. Que era una guerra entre dos sistemas a nivel mundial que fue trasladada al Salvador como un campo de batalla más. Todo ese proceso desembocó en los llamados acuerdos de paz. También auspiciados por poderes internacionales. Qué extraño, ¿no? Todo el guión. Lo que nuestra gente vivió fue el miedo y el dolor de perder a su familia. 80 mil salvadoreños murieron y más de 20 mil desaparecidos. Y además, un millón de desplazados. La mayoría de Estados Unidos. En algunos casos a Canadá y a otros países. Nuestro país quedó destruido. Nos retrocedieron 30 años en nuestro desarrollo. Y nos convertimos en un país sin posibilidades de nada. No nos desarrollamos como pudimos hacerlo. Millones quedaron con traumas que todavía están ahí. Y todavía seguimos pagando las deudas de la guerra. O no han visto los veteranos pidiendo derechos. Todavía, al día de hoy, seguimos pagando las facturas de la guerra. Así que nos vendieron entonces que lo mejor para nuestro país era firmar la paz. Por supuesto que nadie está en contra de parar un conflicto armado. Que además nunca debía haber existido. Pero no se firmó ninguna paz. Porque no hubo paz en El Salvador. Solo fue otro engaño más. Otro engaño de la larga lista de engaños a los que hemos sido sometidos en toda nuestra historia. En enero de 1992, cuando se firmó la falsa paz, el pueblo fue a celebrar. Hubo dos celebraciones. La de la derecha y la de la izquierda. La más simbólica y emblemática fue la de la izquierda. Allá afuera de Catedral Metropolitana lanzaron palomas blancas. Todos pensamos en ese momento que teníamos paz. Que nuestro país iba a mejorar. Pero nada de eso pasó. Nunca hubo paz. De hecho, hubo más guerra. Han muerto y desaparecido más salvadoreños víctimas de la violencia después de los supuestos acuerdos de paz. Murieron más salvadoreños en la paz que en la guerra. Víctimas de la violencia. En esta vez, a manos de las pandillas. Que coincidentalmente, también fueron hijos de la guerra. Para los que no conocen esa parte de la historia, es importante que la conozcan. Aunque, gracias a Dios, ya no la van a vivir. Pero es la historia de nuestro país. Del millón de salvadoreños que tuvieron que emigrar a otros países, ese millón de salvadoreños desplazados, en una gran parte, se fueron a vivir a guetos en los Estados Unidos. Ahí, en los guetos, formaron lo que ahora conocemos como pandillas, la MS-13 y la Barrio 18. Luego vino, claro, esas pandillas eran desalvadoreños operando en los Estados Unidos. Pero luego vino el presidente Clinton con un plan de deportación y deportó a los delincuentes, a El Salvador, sin avisarnos que eran delincuentes. Aquí vinieron miles de pandilleros deportados, Estados Unidos, y nosotros no podíamos detenerlos, simplemente porque no sabíamos que eran pandilleros. Fueron a las comunidades a reclutar, al igual que la guerrilla, a niños de 12, 13 y 14 años, para que fueran a matar, para que fueran a robar. La misma receta, pero modernizada. Justo en ese momento, como que calzara perfecto, también por dictados internacionales, vino la ley del menor infractor. No pueden tocar a los menores de 18, justo los que estaban reclutando. Nos mandaron la enfermedad y nos quitaron en ese mismo momento la única medicina que teníamos. Poner a los pandilleros tras las rejas, cuando eran pocos. Entonces, la gente debía huir otra vez. O ya no por la guerra civil, sino por temor a las pandillas. Por eso, más de 3 millones de salvadoreños, un tercio de nuestra población, vive fuera de nuestro país. Uno, uno es producto de la guerra civil y otro grupo todavía más grande, y que perduró más en el tiempo, el éxodo de la posguerra. Nos vendieron esa falsa paz. Y luego pasaron 30 años vendiéndonos una falsa seguridad, una falsa democracia, una falsa institucionalidad y una falsa libertad. Todas esas recetas que nos dieron, fracasaron. En dos siglos de historia, los salvadoreños nunca conocimos la paz, ni la libertad, ni la soberanía, y hasta ahora la población lo puede testificar.